Hola, hola, buenas tardes. Vamos con un nuevo contenido. Aquí me encuentro con Reinita. Pues el día de anteayer, que fue miércoles, le entregué una bendición de dinerito que le dejó una linda suscriptora de lejanas tierras. Y ahí quedamos pendientes con una linda ropa que le mandaron para ella y para su niño. Así es que aquí le voy a entregar la bolsa de la ropa y puede ir sacando uno por uno para que vea que sí se le ha entregado cabal. No le hemos agarrado nada. No, gracias, gracias. Está muy chula, ¿verdad? Muy bonita la ropa. Me han gastado suscriptora anónima, ¿verdad? Sí, exacto. Me mandó esa bendición, ¿verdad? Y de cierto me lo bendiga mucho y me lo guardé mucho. Miren, dos blusas bonitas, miren, de tirantes. Ahí, como que sé, como que es vestir. No, otra blusa. No, es blusa. Ah, esa es blusa, pero se ve que le va a quedar grande, bueno, pero mejor. Mejor. Otra blusa. Miren, miren qué linda la ropa. Esa es también otra blusa bonita, miren. Miren qué bonita. Dele vuelta porque como que está al revés. Allí está Reinita mostrando la ropa que le dejaron. Que le dejó esa linda suscriptora, ¿de este la usa? Viene sellado. Ah, viene sellado. De esta, vela allí a ver qué es. Está sellado, vamos a ver qué es. Y será un vestido. Una bonita licra. Ah, una licra, miren. Muchas gracias. A usted le gustan las licras, miren qué bonitas. Vestido casi no me gusta ponerme, sinceramente, porque cuando bailo por el este, a que me ponga short debajo, siempre gusto mezclarlo. Y ahí van los... Las ropitas de los niños. Una camisita para el niño. Ahí está la camisita. Y ahí vienen unos boxers, creo que son. Ahí están. Para mí. Miren cuántos. Gracias. Para que lo cambie todos los días. Están bonitos, están bien lindos. Están bien bonitos, miren. Gracias, gracias. Gracias, sucriptora anónima que me mandó esto, ¿verdad? Yo siento que me la bendiga mucho y te la guardé. Gracias. Ella es la misma que le dio la bendición y dijimos que era Lupita. Me mandó una crema. Ah, guau. Una crema para la piel. Gracias, Lupita. Gracias, gracias. Yo siento que me la bendiga mucho y me la guardé mucho y me la guardé muchas bendiciones. Bendiciones, niña Lupita. Miren, Dios la va a multiplicar de una manera muy especial por esta bendición que le mandó de ropa a Reinita. Gracias, gracias, gracias. Ya muy pronto la vamos a ver estrenando las blusas y la licra. Chula la de ropa. Mañana baila poco. Mañana, pero venga a bailar para verla. Sí, gracias, gracias. Ahí anda con licra ella, como dice ella, le gustan las licras. Ahí tiene para que se cambie. Bendiciones, niña Lupita, por esa bendición grande. Reinita está muy agradecida. Sí, bastante, bastante, porque por veces uno, yo ando en la calle, yo ando aquí en los portales, pero gracias a Dios, Diosito, me la bendice mucho. Diosito, me he cuidado mucho hasta este 2023, que me ha bendecido mucho, mucho. Diosito, me ha guardado mucho. Los años que yo tengo de andar acá, sí he sufrido mucho, pero muchas bendiciones, niña Lupita. Y Dios me la bendiga mucho y me la guardé mucho. Gracias. Eso, gracias, niña Lupita, gracias por esa bendición grandísima. Espero que les guste este video. Dele like a Blanquita a la Coco. Blanquita a la Coco, dele like. Eso, gracias, gracias. Muchas gracias, la queremos mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.